... Esta es la primera actividad en el marco de una resolución del rectorado de unirse en la cátedra de la UNESCO contra la erradicación del racismo en la educación superior. Esta es la primera actividad que aprovechamos también que es el Día Internacional de la Erradicación del Racismo y en la Semana de la Memoria en nuestro país. Hoy lo que vamos a hacer es presentar un video de Centro de Política y Territorio donde estudiantes nuestros opinan, hablan, expresan su análisis sobre el tema y luego compañeros también de nuestra universidad y de otras universidades en algunas líneas de investigación que rozan claramente el racismo como es migración y relación intercultural. Darle visibilidad a toda la internacionalización que circula por nuestras aulas, por nuestros pasillos cotidianamente. Estudiantes de Angola, de República Dominicana, de Brasil, de Paraguay que transitan nuestras aulas y que llevan consigo una cultura, una identidad que está bueno que la compartamos con nuestros compañeros, con nuestra comunidad. Cuando nos invitaron a formar parte de esta actividad nos pareció que podíamos ayudar desde ese lugar dándole visibilidad a la interculturalidad que en nuestras aulas está cotidianamente y no dejarla como algo natural sino subrayarla. Esta actividad es muy importante para nosotras, para nosotros, perdón, más nosotros que somos extranjeros o inmigrantes de la universidad así que estamos muy agradecidos o agradecidas por estar aquí. En cuanto a la cátedra me parece muy bien porque creo que en definitiva el objetivo de fondo es la interculturalidad donde podamos estar incluidos todos. Venimos a hacer alianzas a la gran ciudad. Hemos conformado una red de universidades donde está la Universidad de Quilmes, Ciencias Naturales de la Plata, Humanidades, la UNAJ. Agradecemos la invitación que nos has hecho para poder contar desde nuestra palabra cuál es nuestra mirada y cuáles son nuestros objetivos en lo que queremos hacerlo en conjunto con toda la sociedad. ¡Gracias!